Después de la inauguración de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, nuestro reportero entrevistó a algunos miembros de la CSP-PSH para saber sobre sus propuestas en las dos sesiones de este año. Escuchemos. Mi principal enfoque es el desarrollo económico del país. Como actor, mi propuesta es sobre el desarrollo de las empresas de cine y televisión de administración estatal. Con el desarrollo del transporte y la comunicación, la vida de las minorías étnicas chinas está mejorando, pero también estos factores han influido mucho en las culturas tradicionales de las etnias. Es el séptimo año que participo en la sesión de la CSP-PSH. Sigo prestando la atención a la protección de la cultura tradicional. Estos años he prestado mucha atención a la educación de alumnos de primaria y secundaria. Desde hace cuatro años hice propuestas sobre esto. El año pasado mi propuesta tuvo efecto y cerraron más de 130 instituciones de formación ilegales. Los estudiantes deben estudiar lo que necesitan en su propia escuela. Después de la investigación, mi propuesta es sobre la construcción de la gran área de la bahía Guangdong, Hong Kong, Macao y el desarrollo conjunto de Beijing Tianjin, Hebei. Me dedico a la legislación. Mi propuesta también se concentra en este aspecto.